A través de un trabajo conjunto basado en la legalidad, los tres niveles de gobierno acordaron este martes la regeneración de los parques ecológicos Chipinque, La Huasteca y La Estanzuela. Tras recorrer estos sitios acompañado de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón expresó que se estableció una mesa de trabajo para generación de proyectos de aprovechamiento y preservación de estos parajes. La idea primero es tener una coparticipación con la Secretaría, la Semarna, con los municipios. Estamos trabajando y va a haber una mesa y la idea es que Nuevo León se convierta en un estado en donde se proteja pero que también se disfrute lo que tenemos y eso primero tenemos que ver como nos faculta la ley tanto a la Secretaría como a nosotros y acordamos eso, que en esta visita era mostrarle a ella que la Huasteca tiene un problema de determinación de funciones de Conagua, de Semarna, del Estado, que hay invasiones de particulares en los parques, que hay gente que de alguna manera se apropia de propiedades que no le corresponden y que tenemos que regularlo y que no pretendemos quitarles un espacio sino que lo que pretendemos es regular para que la gente disfrute mejor eso pero que no destruyan, que no construyan donde no se debe. La titular de la Semarna destacó la necesidad de coadyuvar en un trabajo conjunto entre Estado, municipios y federación. De esta visita surgieron muchos proyectos, hay varios proyectos que vamos a apoyar y salió una mesa de trabajo, la restauración y tenemos muchas especies prioritarias de distribución muy controlada y trabajar con ellas, son importantísimas, no se les ha dado la importancia que tienen realmente, yo creo que el tema de biodiversidad endémica restringida aquí en esta zona es importantísimo, tenemos que darle mucho más importancia. El trabajo conjunto se desarrollará con los alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza, de Santa Catarina Héctor Castillo y de San Pedro Miguel Treviño, quienes estuvieron presentes en el recorrido por los parques. Con imágenes de Juan José Hernández Cadena, en Informativo Nuevo León, Reinaldo Escalante de León.